Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Épiro. Acabamos de empezar las misiones del contendiente helénico y vemos de primeras que el reclamo arjeada nos la hemos saltado, o sea, no podemos hacerlo. Lo que nos pedía era... la hemos evitado pero no dice el que es lo que nos pedía. Alejandro Magno era el hijo de Olimpia de Épiro, sus logros son el fruto de los Eácidas, que tienen más derecho a su legado que los hijos de su media hermana o de cualquier nobleza maceón insignificante. ¿Qué coño nos pedía esto, tío? Nos da reclamos sobre toda la zona de Macedonia, puede ser. ¿El trono de Alejandro? Sí, poseer Pela. Tenemos que traer el área de Emacia y Pelagonia. Macedonia no debe existir. Pues mira, aquí por ejemplo lo que decíamos con Peloso Mazote, que hay algunas misiones que te piden que deje de existir algún país, así que supongo que vamos a tener que hacer que desaparezca Macedonia. Lo cual tampoco me duele mucho en el alma, ¿qué queréis que os diga? ¿Tienes ya la sangre de Arjeada? Sí, lo pillé con mi primer heredero, que creo que no está casado. No, y tiene 38 tacos el cabrón. Pero sí, tiene la sangre de Ayacos, que es nueva, y la sangre de los Arjeados. ¿Qué pasa con los macedonios? Pues que se han comido un tremendo y enorme miembro viril masculino dorado por parte de Epiro. Eso es lo que les ha pasado. Pero sí, quiere azurarse contra Macedonia, pero creo que no tengo reclamaciones. Pero estaría guay que me hubieran dado reclamaciones, ¿no? Otra cosa a cambiar son los personajes funcionando demasiado mal. Es que yo no sé qué preferiríamos, chicos. Que Imperator Rome cada pocos meses tuviera un parche, que es lo que pasa un poco ahora. Que cada pocos meses tenemos un parche más o menos mediano. Sí, ¿no? Un parche más o menos mediano que... Ay, perdón. Que cambia alguna cosilla del juego. En este caso, pues, las repúblicas y el tema de la cultura. O en el anterior con la religión. O que preferiríamos eso. O que dentro de un año nos metían un megaparche con una expansión. Yo la verdad que no lo tengo claro. A ver, por un lado me gusta que cada poco haya como un motivo para volver al juego. Y... Y vayan mejorando cositas. No sé, lo siento como más vivo, ¿no? Igual... ¿Sabéis qué pasa? Que muchos diréis, Imperator está muerto y tal. Pero igual si se pegan un año sin sacar nada... Igual si se pegan un año sin sacar nada... El juego muere del todo, ¿sabes? Y... Quizá de este modo, poco a poco la comunidad va a ir viendo que el juego va cambiando, ¿sabes? No lo sé, ¿eh? Yo no tengo claro para nada que sería lo ideal. Arregale el matrimonio a tu heredero que si no no va a tener hijos. Buena idea. Una jovencita. Tiene unos rasgos un poco de mierda, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Débil, astuta y piedad. Ok. La de 20. No sé ya, pero estaba buscando a ver si había alguna más golosa. No, se ha estado sin duda. La queremos joven. Joven y pura. Lol. Ince el comento. Here we go. Vale, pues... ¿Tenemos que hacer que desaparezca Macedonia? Pues vamos a ello, ¿no? Eh... Con cierta prisa, porque queremos que se estampar mercenarios. ¿Tengo que asus belli o no? Estamos haciéndolo, tío. Ahora vamos a ver las misiones. Aliados expeditivos. Nos gastamos 25 de oro para buscar una alianza con Esparta. Contra Esparta vamos a ir a la guerra. Contra Tracia. No tengo intención de ir a por Tracia ahora mismo. Y liberar las ciudades. Las ciudades de Grecia tienen una larga tradición de pedir a gritos que rompan las cadenas de los diálogos y a los invasores extranjeros. Sus lamentos no se proporcionan un pretexto adecuado para la intervención regional. Tío, la traducción está bien. Es que me da rabia. La traducción está muy bien. Y me da rabia que esté bugueada la traducción española. Pero es que lo traducen bien. En fin. Si queremos participar en la gran batalla por el control del mundo griego tras la muerte de Alejandro, debemos unirnos a la causa, al menos oficialmente, de liberar las ciudades griegas subyugadas por los macedonios y cualquier invasor extranjero. A ver, extranjero. Yo no sé quién es extranjero aquí, pero vale. A ver, si esto me da claims estaría bastante bien, ¿no? Por cierto, a ver si se muere. A ver, no quiero que se muera Pirro. Va a ser triste cuando lo haga. Pero en algún momento ha de morir. Podríamos hacer esta también. Vamos a darle. Antigónidos o el reino Antigónida. Vamos a intentar ser aliados del reino Antigónida, aunque es un país de mierda, ¿eh? Oh, nos han dado alianza. Qué rico, ¿no? Estamos deprimidos. Chavales, tenemos los días contados como Pirro. Las inversiones comerciales, por ejemplo, es una puta mierda cómo funciona. O sea, la de 20 que disfrute. También creo que es un poco complicado hacer un juego donde la vida real era un World Conquest y proveerte micromanejo. Hoy ha salido en el diario de desarrollo hablando el jefe, el Argeo, diciendo todo el tema de que la gente quiere que se alargue la fecha para poder restaurar históricamente la República Romana y estas cosas. Y el tío lo que ha dicho es que está más o menos contento con cómo está la cosa en ese aspecto. Porque es como un desafío conquistar lo que históricamente conquistó Roma, sabéis, entonces. Como que están contentos con eso, pero van a seguir monitorizando. Que se sepa que el Basileo Pirro es el único potentado que preservará los antiguos derechos de los ciudadanos de Elas y nos liberará de su excluidud bajo el dominio de los diálogos y los extranjeros. Épiro tendrá la ardua tarea de liberar a los griegos. Oh, mama. Justo lo que quería, una reclamación contra Macedonia. Y la siguiente misión ya nos pide tener básicamente toda Grecia. Sí, todas las ciudades importantes. Pues nada, adorarse de leches. Chachi. Vamos allá. Aliado con todo Pedro. Podemos llamar a los Antigonidas, que se vengan también, yo que sé. Y aquí están para los mercenarios como siempre. Pirro, lo extrañamos por la victoria que nos dio. Aún vive, ¿eh? Aún vive, pirro. Lo que pasa es que no le queda mucho. Voy a llamar al Reino Antigonida. Pero si le he dicho ya de llamarle, ¿no? Tengo varias misiones, pero como no vamos muy bien de dinero todavía, pues no me la quiero jugar. Aunque deberíamos saquear, probablemente. Va, estamos en guerra con ciento y la madre. ¿Por qué no puedes embarcar aquí? Bueno, yo que sé. Ahí va, que estoy yendo a cinco de velocidad, me cago en la puta. El tema es que debería saquear provincias, tío. O eso, cargarme algún mercenario. Y a Pirro no lo hemos traído. Pirro, lo extrañaremos. Esforza, es que no entiendo tu mensaje, lo siento, ¿eh? Ah, esto no estamos... Vamos a hacer asaltos. Mil hombres. Y no sale bien. Alucinando. No tiene ni fortaleza aquí. ¿Por qué eres tan patético? Y gano los asedios. Lamentable. A ver, tenemos un problema que es que no estamos generando dinero. No estamos siendo un imperio generador ahora. Entonces, como eso está feo. Igual tengo que despedir a algún consejero, ¿eh? Pirro, ¿qué me dices? No saques a Atenas, no le hemos saqueado. Es que pierde demasiado dinero, tío. O sea, no podemos... No podemos... No se puede. ¿Reestructuración de finanzas al acabar la guerra? Es probable. Bastante probable. No, no quiero perder dinero. Podríamos mandar tropas ahí arriba. Venga, pierdo el asedio, porfa. Vale. Ahora perdemos 16. ¿Y aquí me están atacando? Vale. Que se vengan estos aquí al sur. No puedo llegar, ¿por qué? Están atontolinados, tío. ¿Por esta ciudad? No. Pues nada, vamos a llevar aquí la floca. ¿Qué se le va a hacer? O sea, estoy haciendo apuesta, ¿eh? Lo de perder tropas. Y lo de asaltar y perder a ese dios y tal. Tienes demás de los fuertes, son inútiles y caros en este juego. Hay que quitarlos. Ahora a dar lealtad de la provincia, ¿eh? Ya no son la basura infecta que eran antes. Tampoco digo que sean increíbles ahora, pero... ¿Dónde me han derrotado? Pero bueno, ya me entiendes. Pero así ahora los quitaremos. Cuando acabemos esta guerra, quitamos todos los fuertes. Pero por aquí no voy a poder pasar nunca, ¿no? La serie de O'Pose... Perdemos la serie de Coríntor. Este juego necesita una pantalla de 21.9 porque al final... ...se desean de la pantalla los iconos. Cierto, pero yo creo que si hago un poco más pequeña la interfaz... ...debería caber. No, pero es que se va a ver mal esto, ¿no? Mira, ahora se ve mejor, ¿no? La he hecho un poquito más pequeña, ahora se ve todo, tío. También es que habría que quitarse alguna interacción de estas, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que yo no crees que veo muy bien de la cosa. ¿Trax topo? ¿Confirmamos? Apoyar al reclamante griego. 25 de influencia política. Epidio puede invitar a un reclamante de una monarquía griego y obtendrá reclamos sobre él. Ok, hagámoslo. Enredarse en las pequeñas disputas dinásticas de los reinos griegos puede darnos el pretexto necesario para una intervención militar en la región. Siempre hay pretendientes listos para aprovechar la oportunidad de tomar un trono que aún no asocian con las dificultades y el peligro. Ok. Trax, ¿a qué estás jugando? Estoy jugando con vuestro corazón, chicos. ¿Pero me matan barcos o que me están mudando por ahí, tío? Conseguido de Oreos. Son un pequeño ingreso de capital. No sé, no creo que compensen más para dejarlos mientras atraviesas la provincia y luego reciclar el dinero. Los ciudadanos ahora son súper inútiles. Ese debería ser un botón que deberías pulsar siempre. ¿Pero a qué te refieres? Hemos ganado esa batalla, LOL. No me ha sido de ampela ni nada. Con estos vamos a Corinto. Pierdo 13. Desembarcando ahí. ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Sube un hombre al trono y perdemos 5 de lealtad en todas las regiones! ¡Qué rico, ¿no? ¡Uf! ¡Qué bueno esto, ¿no? El de invitar a un reclamante griego que debería ser una opción para que estuvieras siempre y no el de crear una reclamación o crear reclamaciones que no cuesta sin influencia política. El tema es que quizá la influencia política se usa para demasiadas cosas, ¿no? Pierdo 3. ¡Ay, quit! Vamos a poner esto, tío. Mierda, no quería hacer eso, claro. Pirro tiene que ser el... Claro, pensaba que esto era una provincia, soy mongri. Pensaba que estaba poniendo una provincia. Vale, pues eso hay que cambiarlo. Cuando pueda cambiar el gobernante. Pues es que debería... Debería haberme traído al rey y saquear. Reclamos en Esparta. El Atea, nosos... Ostras, nosos. ¿Todo nosos? Quiero nosos, yo creo, eh. Las opciones buenas son muy caras. Ya. Ya, ya. Esparta molaría tenerlo de vasallo. Bastante, además. Venga, vamos a poner a Esparta. Seguimos Corinto nuevamente. Eh, ¿qué es lo que quiere hacerme esta guerra realmente? O sea, ¿cómo me lo planteo? Una nota menor. O sea, la idea sería intentar que desaparezca Macedonia, ¿no? Pero, tío, Trax, ¿qué haces? ¿Qué hago en general o...? Carcagadas, muchísimas gracias por esa raid, tío. ¿Qué tal estás? Bienvenidos a los que viniste con Carcagadas. Estoy jugando al Imperator Rome con Epiro. Después vendréis del Estelaris o del EU4, creo que es a lo que juego. Y... nada, aquí ahora conquistando Grecia. Y viendo un poco con qué comerciamos. ¿Qué me dan las olivas? ¿Qué me dan las olivas? Los olivos. ¿Me dan felicidad nacional de esclavos? Pues venga, vamos a traerlo. Me parece correcto. ¿Eres el único youtuber que no va a subir Falcais? Cancelado, tío. Lo siento. Mi hermano se pira. Ok, hasta luego, bro. Gele con la vida. Un asedio aquí. De los atontolinados. O sea que el tema es que Macedonia desaparezca, tío. ¿Cómo hago para que Macedonia desaparezca? Obviamente hay que conquistarlos enteros. Ganamos el asedio de Corinto. Podríamos echar a Esparta de la Guerra. Mayo del 1500. Es que nos estamos quedando sin pastuque. Esto es un... Ah, no, vale. Nos estamos quedando sin dinerillos, tío. Avances marciales. Muy bien. Falcais moda pasajera. El jueves creo que presentan como... Una temporada o algo así, ¿no? Ay, que viene el Reino Antigónido. Eh, los epilotas no saben lo que es ganar dinero. Viven del saqueo al resto de pueblos. Voy a venirme aquí a saquear, yo creo. Vamos. 20 euros se cuesta el juego. Ojalá, al menos no vale... No sé, 1500, ¿sabes? Hay 1500, estoy tonto. Eh... Digo que al menos no vale 60, ¿sabes? No es el juego de moda. Madera, miel, miel. ¿Qué me da la miel? Reputación diplomática 3. Wow. ¿Quién ha sido después de formar Epiro? Creo que el Imperio Arjeada. Pero no las tengo todas conmigo. Creo que el Imperio Arjeada. Vamos a ponernos a ello. Creo que... No he restaurado todavía el Imperio de Alejandro. Valvamos el asedio. Me encanta. La fe de Tolemaios. Vamos a perder esta batalla, por favor. ¿Hay alguien que le pueda dar paz separada? Yo creo que no, ¿no? Oh, y hemos vencido. ¿Por qué perdemos las batallas? ¿Por qué no ganamos las batallas que... O sea, no sé hablar, tío. Las batallas que quiero perder las gano, tío. Mierda, la miel es mierda. A ver, la miel con leche... Yo rompo una lanza a favor de eso, ¿eh? Es broma, ¿eh? Que nadie se enfade. Es que sí, no sé qué podría perseguir en realidad. A ver. Podrían desaparecer los que ya tengo, tío. Como Macedonia, tener Grecia. Podemos formar Macedonia. Cuando la destruyamos, podemos formar Macedonia. Y tener Grecia. Es un logro que podemos sacar todavía. Porque el pack se eterna. Yo lo siento mucho, chicos, pero no sé si lo vais a ver en este canal, ¿eh? En este canal no hacemos border gore. Si alguna vez habéis visto border gore en este canal, es una visión. O sea, tenemos que conquistar cosas de Macedonia, tío. Por un valor de un poquito de agresión expansiva. Expansión agresiva. Agresión expansiva. Tenía que haber saqueado 100%, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer que desaparezca Macedonia en nuestra vida. Me da reclamaciones sobre todo de Esparta, la misión aquella, por cierto. Esparta que molaría mucho ponerla de feudataria. Porque si base hizo Macedonia, no hago nada, ¿no? O sea, la misión me dice específicamente que tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Aquí vamos a poner nuestro líder y señor Pirro III. Y de hecho que entrene. Con este juego un poco he visto. A ver, si yo un poco de border gore he visto también, la verdad. A ver, el tema es... Macedonia debe desaparecer. O sea, que esto lo queremos. Esto lo queremos. Esto lo queremos. Esto lo queremos. Y creo que con esto y Corinto ya desaparece Macedonia. O sea, que esto podría ser bastante interesante ya. Ahora bien. Ahora tenemos que hacer aquí un poquito de CSI. Entender qué cojones significa esto. Para ver si podemos hacer a Esparta. O a alguien del tirón feudatarios, ¿vale? Ese es el asunto. Atenas molaría bastante. Suele ser buen país para feudatarizar. ¿Veis? Es que... A ver, Macedonia me está diciendo de ponerlo de tributario. O sea, que con esto no desaparece. ¿Qué le queda a Macedonia? Esto, ¿no? Sí, veo ocio. Macedonia sigue apareciendo. Esto es de Eleatena. ¿Qué coño le queda a Macedonia, tío? ¿Traxion jugando? ¿Traxion jugando al Imperator? Sí. Hashtag, sí. Alejandro se está removiendo en su tumba. Lo que Alejandro no encuentra. O sea, ¿por qué sigue existiendo a Macedonia? Esto es de Esparta. Esto es de Esparta. Con falta en el norte de Ubea. Hola, Trax. Acabo de ver el capítulo 1 y 2 de esta serie. Bueno, pues vamos un poco adelantados aquí ya. Ah, no. Yo creo que me deja hacerlo igual, ¿no? Sí, porque le estoy pillando a todas las provincias. Es que no queda nada allá de Macedonia. ¿Cómo es el Imperator? ¿Sigue siendo Bottom Tier Paradox? A ver. Es que a mí... A ver. No es que peque yo de no ser objetivo. Pero es que es un juego que a mí me gusta. Entonces, yo, por ejemplo, voy a jugar... No, no estoy diciendo que sea mejor, ¿vale? Que nadie me saque de contexto. No estoy diciendo que sea mejor. Pero yo, por ejemplo, voy a jugar antes a Imperator que al... Que al Hoy 4. ¿Por qué? Porque me gusta más. Ah, que me ayudas con los feudatarios. O sea, me molaría hacer a Esparta, ¿no? Pero no nos va a caber. Hay que ocupar la capital de Esparta. Pues espérate. Vamos a ocupar primero Esparta. La hacemos feudatario y después vemos. Oreos feudatario también, ¿no? Cierto. Ah, pero es súbdito. Bueno, vamos a hacer primero Esparta, ¿vale? Que Esparta ha entrado como aliado. Sigue siendo de Macedonia. Vale, vale, vale. A ver. Tela que nos da... Felicidades de nobles e inversión tecnológica. La tela que antes era la polla, tío. Es que vaya F algunas cosas con este parche, de verdad. La piedra ahora en vez de dar defensa de capital o de fuerte. La piedra da felicidades clavos. Bueno, eso ya... No. La piedra antes daba... La piedra... No, era la sal lo que daba la defensa de fuerte. ¿No? La sal ahora queda. Mantenimiento de tropas. Que solo daba el vino antes. Y la piedra da felicidad de esclavos. O sea, ¿alguien me puede explicar esto? ¿Por qué la piedra da felicidad de esclavos? O sea, ¿alguien me puede explicar por qué a un esclavo le das una piedra y se vuelve feliz? No lo entiendo. Vamos a ver la descripción. Igual nos meten el lore de Imperator en el mundo paralelo en el que por algún motivo le das un pedrusco a alguien y es feliz. ¿Vale? Aunque la madera alcanza como material de construcción para estructuras temporales o baratas, solamente la piedra otorga la permanencia que requiere una buena edificación cívica o un bastión defensivo duradero. Claro, es que a los esclavos les interesa muchísimo tener piedras para construir sus edificios. Porque todos sabemos que los esclavos se gastan unos casoplones que ni el coletas, ¿sabes? Cambia el nombre de Roma a Pirrópolis. No podemos cambiar los nombres en Imperator, chicos. Otro motivo más por el que no jugar este juego. Es broma, ¿eh? Si la sal da en el EU4, aquí lo daba la piedra. La piedra daba defensa de fuerte. Vale, entonces no estaba yo el loco. ¿Cuánto perdemos? 8. Vamos a hacer otro asalto, tontorron. Magna Graecchia. Me hace gracia cuando ves a los desarrolladores de Paradox hablar del DLC de Magna Graecchia porque lo pronuncian como Magna Graecchia o algo así. Magna Graecchia, dicen. No tienen tele en esa época. No, no, si está claro que mucho entretenimiento no tenían, ¿no? Para contarse. Pero no sé contentillo. Si les das una piedra, tú me dirás. Vale. Aún no nos deja dar paz. No, vamos a saltar la siguiente. Fortaleza, ¿cuánto perdemos? 4. Bueno, 4 ya estamos en el tema aceptable. ¿No me falta como un ejército? Hasta aquí. ¿Y yo qué hago contigo? Lo mandamos para aquí arriba y por aquí estamos algo. Pidras para lanzarlas a los nobles. Qué bien visto eso. Bien traído. Tax, pagué 2.000 ducados por renomar Roma. Litros, te he dicho que en este juego, por desgracia, no se pueden cambiar los nombres de las provincias. Entonces, si quieres, cuando estemos jugando a la EU4, recuérdame que pagaste dinero y cambiamos el nombre a alguna provincia. Pero es que por desgracia, pues eso. Es que antes daban más bonos cuando era tú el que exportabas. Daban más dinero también, ¿no? Trax, ahora es un vídeo nuevo de los DLCs del CK2 que contiene CK3 con lo nuevo que sabes de que hiciste el anterior. Pues no sé qué cosas estaban en dudas, Gilead. Pero no ha habido mucha novedad realmente del juego, ¿sabes? En plan... O sea, las cosas que se conocían... Creo que ya se comentó todo en ese vídeo. Es que yo creo que llevamos como bastante tiempo sin tener novedades reales del CK3, ¿no? O sea, es que la cosa es que el juego ya está terminado y llevarán como dos meses solucionando bugs y ese tipo de cosas, ¿sabéis? O sea, yo creo que llevamos probablemente... Los últimos cuatro diarios de desarrollo no han sido nada. No sé si me explico, ¿sabéis? Lo fácil que sería poner un iconito para saber qué bonos te va a dar cuando haces una luta comercial en una provincia. Lo de... Lo de... Lo que dice Peloso, eso sería muy interesante. Pero es que el tema comercial lo tienen que rehacer entero, tío. ¿Te gustaría no dejarte los ojos mientras juegas? Pues te va a joder un amigo mío, pero fuerte y flojo además. ¿What? A ver, vamos a ver lo del tributario, lo del feudatario, chicos. Fijaros, tenemos la primera opción, ¿vale? Se convierte en feudatario, nos pagaría dinero al mes y esto es tributario... Yo creo que esto es tributario normal, que es lo que nos están rompiendo todo el tiempo. ¿Vale? Y la otra opción es... ¿Qué le protegeremos si no irán a nosotros en las guerras? Puede convertirse en una parte integral, tiene límites impuestos en lo que respecta a diplomacia, solo exportan con nosotros, que eso creo que es nuevo. Y utiliza un puesto diplomático para mantener la relación. ¿Ves Peloso a lo que me refería? Es que es la única opción que nos sale. Pero bueno, que yo por Esparta lo firmo, ¿eh? ¿De feudatario? Deben rehacer el juego. A ver, pues hay cosas que tienen que rehacer y las están rehaciendo, ¿no? Es que no me actualizo hace rato y pensé que podían haber cosas nuevas. A ver, mira si quieres la lista de reproducción de los diarios de desarrollo, pero hay como varios que... O sea, hace bastante tiempo que no sale como... Nada realmente, ¿sabes? O sea, pueden llevar dos, tres meses sin anunciar nada porque... Como que ya está toda la carne en el asador en ese aspecto, ¿sabes? Peloso, la única opción que tenemos de baseizar es esto. En el tratado con Macedonia... No, nos salen dos solo. Pero algunos aquí tenemos tres. Entiendo que es este, ¿no? El que nos da Manpower. ¿Esto es el feudatario? Entiendo que esto es el feudatario, ¿no? Porque digo yo, nos da Manpower. No sé. Y parece que podemos integrarlos. Que eso es cierto que lo podíamos hacer. Que si no, nosotros en la guerra. O sea que, no sé, lo veo bien todo. El tema es que en este caso yo lo que quiero hacer 100% primero es... Eh... Hacer que Macedonia desaparezca. Así, en cualquier caso, creo que nos vamos a quedar estos tíos de... Lo que sea esto. Tributario bien. Y con Macedonia lo que vamos a hacer va a ser... A ver, esto nos va a decir que conquistemos todo, pero no es lo que quiero hacer. Quiero conquistar los territorios de Macedonia. Que son estos, con estos desaparecen. Y vamos a intentar, con la puntuación que nos queda, hacer a alguien de feudatario. El Atea, por ejemplo. Macedonia, pero no, esto no lo queremos. Y Oreos. Vale, pues vamos a dar esta paz. A ver en qué queda la cosa. Ay, Corinto. Se me escapó la Corinto. Hombre, no, bueno. Creo que está todo. Vamos a ver. Si nos queda algo, pues ya volveremos a ir a la guerra. ¿Qué se le va a hacer? La gracia de Atenas que halló finalmente en manos de nuestras tropas. Y ahora la tenemos. Atenas fue una de las dos piezas claves de la guerra del Peloponeso, así como la cabeza de la liga ateniense y una de las que lucharon contra la opresión persa. Era conocido como un centro para los filósofos de toda Grecia, por su particular proceso democrático en la forma de proceder de su ciudad-estado. Después de que los macedonios entraran en escena en la política regional, Atenas intentó con frecuencia regenerar su poder e independencia. Con la ciudad bajo control, nuestros hombres y consejeros se preguntan cómo debemos tratar a nuestro viejo enemigo. Hay gente que nos pide invadir la ciudad. Bueno, igual podríamos invadirla. Debemos invadirla. Y Corinto. La primera. Diez de legitimidad y felicidad de la población local. Hombre, está bien, ¿eh? Popularidad. Pero es que es mucho dinero lo otro, ¿eh? No, no podía hacer más, Peloso. En esa guerra no podía hacer más. Podía hacer a Macedonia, que obviamente no lo íbamos a hacer porque Macedonia tenía que desaparecer. Y el otro país que quedaba creo que era Epidauro. Bueno, igual podía hacer Epidauro también, ¿cierto? Vamos a darle a saquear, ¿eh, chicos? Ideas atenienses, más puntos de investigación, inversión, dinero. No se va bien. Terriblemente saqueada. Y se convierte en asentamiento, tío. Uf, tiene mucha población, ¿eh? Yo creo que nos la vamos a quedar. Aparte es de nuestra cultura y fe. Normalmente renta la de en medio. 12%. Es que no me mola que pase a ser asentamiento, ¿eh? Perdemos demasiada población aquí. Y aparte es que es eso. Es que es de nuestra cultura y religión. Es como absurdo. Nah, no saqueamos, no saqueamos. Vale, ha desaparecido Macedonia. Creo que no quiero personajes de Macedonia. Porque la sangre la hemos conseguido. Así que creo que estamos guay. Algún día traerás tu Art Fortress. Es un juego como muy de Will Moran, ¿no? No sé, no me veo jugando yo ese juego. Me parece muy complejo. Vamos a hacer esto que perdemos Agresión Expansiva. Expansión Agresiva. Whatever. Y hemos completado la misión de la base de poder griega. Que efectivamente nos pedía tener todo esto. Y como veis, Esparta al ser vaso yo nuestro nos ha contado. Así que perfecto. Y Beocia también ha... ¿Beocia? Bueno, o sea, el tema es que podemos cumplir la misión, ¿vale? Ah, no, solo nos pedía una misión. O sea, solo nos pedía tener una de las ciudades. Ok. Perdemos 25 de oro y ganamos personas libres en Argos. Y pasa a ser una base de poder de Pirota. ¿Por qué está pillando Argos sobre el resto de ciudades? Es más, ¿dónde coño está Argos? ¿Está aquí? ¿No? ¿What? ¿Por qué Argos en concreto? No lo entiendo. ¿Es porque es un perro? En fin, vamos a completar la misión. Tal vez haya lecciones que aprender de la estrategia macedonia de acuartelamiento de una ciudad griega clave. Al hacerlo podemos hacer nuestro propio grillete de Grecia. Supongo que eso tendrá algún sentido en inglés, pero en español desde luego no se lo encuentro. Con una importante presencia en Grecia podemos buscar convertir una de las grandes ciudades de Antaña en una fortaleza del sur para proyectar el poder sobre los griegos y asegurar que se mantendrá la paz. ¿La cuarta le haremos la ciudad del filósofo? Ah, me van a elegir entre Corinto y Atenas. Es que yo qué sé. Me parece bastante basura ambas. Supongo que mejorar Atenas, ¿no? Mejor ciudad. Intenta tener mucho personaje. Claro, ¿no? Porque al final es mejorar tu administración. Vamos a mejorar Atenas. Parece mejor, no sé. Vale, me extraña que solo podamos completar una misión. ¿Liberación de Tesalio? Claro, como no tengo las ciudades estas, me cago en la puta madre. Maestro de Grecia. Han traducido Master of Grecia por Maestro de Grecia. Yo, justo hace unos momentos, estaba hablando bien de la traducción. A ver, supongo que no está mal, ¿no? Soy tu maestro. Pero es que suena como cringe, ¿no? Ser el maestro de algo. Es como ser el señor, ¿no? En español. Quizá esto sí que es más traducción latinoamericana. Igual, si hay alguien de latinoamericana en el chavo, nos puede decir si esto a él le suena bien. Porque puede ser que a él le suene bien y a mí, ¿no? Y puede ser perfecto antemarido. He pido los ritos de... He pido los traitorios de extractos, noob tacos y no sé qué pollas. Y esto no lo tenemos. Ok. ¿Hay que basalizar a esta gente? Aquí hay que hacer el trono de Alejandro. Esto igual nos falta una puta provincia de colonizar. Esto va a ser cuestión de hacer ciudades, macho. Y me da un poco de perezo. ¿Y esto por qué no lo puedo colonizar, loco? Que electrón. ¿Y por qué no lo es de liquidios? Porque no hay ciudadanos. No lo entiendo. Desde Argentina reportando me suena horrible. Vale, o sea que tiene sentido que no debería llamarse maestro de Grecia. Tena es puerto y no tiene fortaleza. Soy latino, suena muy bien. Vale, vale, gracias chicos. Por la aclaración. Vale, pues... Está el tema de Alien también. Que no vamos a poder conseguirlo de primeras porque estamos aliados de los... Frigios iba a decir, pero de... Lo que sea que es este país... Madre de Dios, que asco, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder. Baja la lealtad en general en todo. ¿Por qué es esto? Pero la expansión agresiva no me da la sensación. Pero el agotamiento de guerra puede ser. Realmente. Vamos a bajarlo. No se supone que ahora podías cambiar el tipo de vasallaje de forma diplomática. Peloso. Esa es una característica que anunciaron para este parche, pero al final no la pudieron introducir. Por desgracia. Tiene pinta de guerra civil Frigia. Sí. Sí, sí, sí. Tiene pinta y sin tenerla, vamos. Vamos a matar a esta gente. Con un gobernante bueno. Un poco de paz. Es que el tema es que estamos un poco fastidiados. El tema es que estamos un poco fastidiados a nivel de economía. Tendría que cargarme algún ejército de mercenarios más. Para ganar dinero probablemente. Eso es seguir invadiendo a esta gente. Y va a tener que a sus peli ha atacado, eh. Aquí hacemos un montón de vasallos, eh. Vamos a zurrarnos. El tema es que por la expansión agresiva creo que estamos pillando malestar, eh. O por el agotamiento de guerra. Han declarado la independencia a Sicilia, entiendo. Intentar hablar de economía. A ver, la economía es simplemente que tenemos demasiada... La economía yo creo, sin más, es que tenemos demasiados mercenarios ahora mismo. Ahí se lo están petando Siracusa, o sea que estamos bien. Yo no consigo regenerar mi ejército, eh. No tienes suficientes paseos de los de dinero. Pero es que, peloso, mi experiencia en lo que va de parche... Peloso, es que me rompen continuamente el estado de tributario. Pero continuamente. O sea, en plan exagerado, eh. Especias. Producción de ciudadanos. Vale. Pero continuamente, peloso. O sea, hice muchísimos vasallos de los de dar dinero. Ahora es cierto que ya en un tiempo sin romperme el vasallaje, pero me lo han roto un montón de veces, tío. Todos estos estaban vasallizados. O sea, en plan de tributario, ¿sabes? Turios. ¿Qué coño es Turios? Venga, vamos a atacar a esta gente ya que estamos. Ah, no es pillo, tío. Vamos a volver a poner los de tributarios. Mientras tanto, yo qué sé. Propagación del ISIS. No. No. Vale, a ver. Bueno, este caso es Billy, vamos a atacar a esta gente. Oratoria. No estamos pillando avances en ningún tipo de momento, pero bueno. Sí, efectivamente nos vamos a pillar una deuda bastante intensa. Aquí. Vende personajes como esclavos para que te suba la... La tiranía, vale. Ay, qué rabia me da cuando no ve de gente, tío. Voy a perder a los mercenarios, lol. Supongo que hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver que lleguen aquí antes de que acabe el mes, que me temo que no va a pasar. Por los pelos, creo. Vende esclavos, rápido. A ver cómo se veían los esclavos, tío. Sí que tengo pocos esclavos, ¿no? Pierdo 8. Nada, es que no me puedo permitir tener esto, ¿sabes? Al menos ahora. Tiranía que nos da, más cambio de expansión agresiva, más umbral para la guerra civil, menos lealtad de personajes. Producción nacional de esclavos, coste de encarcelar, coste de ejecutar. ¿Por qué no has hecho esclavos a los personajes? ¡Ey, estoy ganando manpower! ¿Es esto un miracle? No sé si estoy liderando yo la asedio. Sí. Menos mal. Y antes daba conversión de cultura, pero parece que ahora ya no. Se han cambiado todo eso, ¿no? Un poco extraño, quizá. Esparta no hace nada. Vamos a subirle relaciones. Así termina este asedio y podemos sacarles dinero. Es que el tema de esta estrategia de los mercenarios lo malo es eso, que tienes que tener la máquina funcionando, macho. Trindario. Mira, aquí tenemos las tres opciones. Vamos a darle a la del manpower nuevamente. Creo que esto es lo de ser feudatario. Así que bueno, hay que nos pague manpower o algo. Está bien, ¿eh? Tener manpower. Podríamos tener como algún ejército nuestro. Bueno, aquí nos van a reventar. Saqueo de taras. Perfecto. Vale, el tema que es lo siguiente. Que aquí podemos hacer lo mismo o intentar que sean de los que nos dan dinero. Yo pondría que fueran de los que nos dan dinero porque son países uniprovinciales. El tema es que se me... A ver, igual ya no nos romperán el tributario como están haciendo antes, por la fuerza relativa y tal. Pero puede ser que lo hagan. Entonces no sé qué nos interesa más. Que nos den dinero o tenerlos de feudatarios. Piero esclaviza espartanos y espartiliotas. Tío, a ver, mañana en el diario del EU4 a ver si anuncian algo. Sí, 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 si nos rompen el casus... Si nos dan casus belli, por eso le he pedido atacar. Pero, no sé, vamos a intentar que nos den dinero. Yo creo que de feudatarios porque... Tiene una enorme tendencia con mi parte del excedente. Pero necesitamos gente que nos dé dinero, ¿no? Ese es el tema. Necesitamos gente que nos dé dinero y subirle los impuestos. Son polis con alta tasa de ciudadanos conquista. Es que queremos que nos den dinero. O sea, su única función es ser unas vacas que vamos a ordeñar. Es más, pasa porque al ser uniprovinciales en celosidad de inversiones comerciales. Ya. Y por eso mismo os digo... Ah, pero diríais de estos, ¿no? De estos otros. Estos ocupan casilla. Bueno. Veis, estamos con demasiadas relaciones. Pero feudatarios no nos daban dinero. Nos daban... Nos daban manpower. Queríamos que nos dieran dinero, ¿no? Joder, nos pagan 10, chaval. Uf, que ganamos dinero. Ganamos dinero, chicos. O al menos no perdemos demasiado. Es el comienzo. A ver, yo creo que no está mal hacer esto. Nos compran los bienes comerciales, pero así también nos van a comprar, ¿no? A ver, podemos hacer feudatarios ahora a toda esta gente, ¿sabes? De hecho, Tejea... A Tejea es que es el líder. Vamos a hacer feudatarios a todos estos ahora. De esto aquí entero solo rentan los holandés. Ah, claro. Bueno, pues ya los integramos. Ya está. Conquistando mercados con epiro neoliberal. Abriendo mercados. A ver, podemos romper la alianza con los antigónidas, que son unos mierdas, ¿sabes? No haría antigónidas de vasallos, por cierto. De otro no compran bienes igual, vamos, que le compran a todo el mundo. Pero con esto ponía... Que solo comerciaban con nosotros, ¿eh? Con esta opción que hemos escogido. Ponía que se lo iban a comerciar con nosotros. Es candidato a estado clientelar. A ver, ¿puedo ir integrando a alguno de estos? Tengo a Lucani y a Siracusa. Siracusa que podría ser más grande. Pero bueno, tengo a Lucani y a Siracusa. Puedo integrar a Lucani, por ejemplo. Metapontum, no sé quién coño son. Turius y Siracusa. Igual es el que acabo de hacer, sí. Esparta. No quiero perder dinero. Y otra cosa. Esto quiero llegar a colonizarlo en algún momento. Espero. Espero. No hay progreso. Los mercados no se abren. Pirro les ayuda. Con la punta de su pica. Si es un capitalista mojo. Es que somos imperio generador, chicos. Yo insisto. Ataque de caballería ligera. Un poco mierda, pero bueno. Oye, había guerra civil en Egipto. Creta también habrá que hacer algo con ellos. Es que ganamos dinero porque me hacen la campaña, tío. O sea, aunque no haya sido lo ideal el haberlos puesto como los hemos puesto, tampoco lo veo mal del todo, ¿sabéis? Precisamente este juego es justo lo contrario. No va a ser un imperio generador. Llevo todo el directo engañando a mi audiencia. Es más imperio estilo inglés. No. No podemos decir esto en voz alta. A ver, puedes jugar de ambas maneras realmente. Vale, otra cosa es que sea lo ideal, ¿no? Pero por poder. Puedes jugar de ambas maneras. Mira, si conquistan esto no nos va tan mal, ¿eh? Más territorio que nos quedaremos. Matando indígenas y clonizando con delincuentes, oh. Ay, coños, aquí tengo más mercs. Me olvido totalmente de este ejército, ¿eh? Lo han conquistado al final. Vale, no está mal. Ey, me están liberando este. Hijos de puta. Se me buguea a veces como que les doy una orden de atacar a alguien y no lo atacan, tío. Es un bug extraño. Oye, estamos ganando dinero suficiente como para mantener a tres ejércitos. De mercenarios. Está bastante chachi la cosa. Estamos bastante guay. Comparado con la situación inicial del juego, quiero decir. Quiero decir, estamos ganando 61 ducados, tío. No está mal. Teniendo en cuenta que venimos de expoliar a todos nuestros vecinos. ¿Qué es lo que has hecho al final? ¿A qué te refieres en general o con mi vida? No sé. Gracias por llegar a este capítulo, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.